Muy buenas amigos, bueno, vamos a hacer una misión secundaria que se llama La Verdad Están Las Estrellas que trata de ir a visitar a un adivino para que nos cuente una milonga y bueno, pues vamos a ver qué nos dice el adivino así que vamos a ver para que veáis dónde está en el mapa situado aunque lo veréis en vuestro propio mapa, vale, pero está aquí está en este lado, vale ¿Veis? vale, bueno, pues está aquí, estoy cerca bueno, vengo de hacerme todas estas colmenas de bichos asquerosos así que bueno, venga, vamos para allá vamos a ver qué nos dice el adivino vale, voy a bajarme de mi caballo de palo a ver bien, el adivino debería estar por aquí debería estar por aquí, pero ¿será este? ¿este pajarraco que hay aquí, no? sabio anciano a ver qué nos dice a ver, ilumínanos no me preguntaba si acabas de comer He estado teniendo estas visiones durante mucho tiempo. Desde que yo era un tío, mi madre me llevó a la Vila de la Witch una vez. Me caí en un caudón lleno de beber magia. ¿En serio? Si no lo digo serio, era una joven que me golpeé en la cabeza con una roca. Empecé a ver más de los otros. Vale. Eso no es el futuro. He vivido a través de eso. Probablemente has escuchado de eso en algún balado. Una planta rara. Planta de dragón. Que está en una cueva donde habrá un bicho gigante que me querrá comer. Venga, va. Me gusta la idea. Efectivamente. Vayamos a por la raíz, lo que no sé, vamos a ver. Vamos a ver si está cerca o lejos. Vale, no está muy lejos. Puedo ir a caballo. Tranquilamente. Ven aquí, caballito. Vamos allá. Vale. Vale. A partir de aquí voy a ir a pie. Ahí abajo hay bichos asquerosos. No habrá ningún nido de estos, ¿no? Aparece. Vamos a ver. Aquí está la cueva. Fijaros. Sangre por todas partes. Y unas setas. Vamos a ver. Bien. El fundamental aquí a guardar. No, madre mía. Siempre me pasa igual, eh. Venga, vale. Esto... Bueno. Vamos a ver. Tiene mala pinta esto, eh. A ver si encontrar algún síntoma de algún bicho. Quizá este va hacia la cueva. Aunque lo dudo. Vale. Aquí lo que hay son... Monicacos de estos. Que mi sentido de brujo no localiza. Vaya por dios. No son que se digan muy fuertes. Tienen nivel 2. Así que tampoco me cuesta mucho. Vamos a ver si encontramos las raíces. Mira, aquí hay un caballero. Cabeza de hacha. Qué raro. Cabeza de hacha. Setas. Vale. Bien. A ver. Aquí parece que hay una caja, pero está vacía. Mira. Pues esto tiene que estar por aquí, eh. Ahí, ahí. Mira, aquí. Perfecto. Me resulta muy extraño que sea tan fácil hacer esta misión de esta manera. Y simplemente nos habíamos encontrado unos monicacos de estos de nivel 2. Me resulta súper extraño. Que no me venga ahora un oso gigante y me quiera comer. Pero bueno. A veces las cosas son así. Venga. Volvamos. A ver. Vamos, a ver. Vamos. Vale. No. No, no. ¿Por qué no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no... No. No, 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 no. ¿Qué dice este hombre? No, no, no. No, no, no.